Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Deporte B Noticias. Mi nombre es Gonzalo Rey y como siempre me acompaña la belleza de Laura Giovanetti. Buenas noches. Hola Gonzalo, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy bien, lista para comenzar. Hay muchísima actualidad. Así es, entonces vamos rápidamente a meternos en los temas que nos ha dejado el fin de semana en materia deportiva. El Atleti campeón. El Atlético Madrid le empató al Barcelona y logró la hazaña de salir campeón de la Liga Española. Alexis Sánchez anotó para los Azulgrana y Godín logró la igualdad. De esta manera, el entrenador argentino Diego Simeone hizo historia en el fútbol español. Retomamos con el fútbol doméstico porque en la B Nacional Independiente sueña con el ascenso. Derrotó a Dura Jai por 2 a 1 y de esta manera a tres fechas del final del campeonato sigue con chances de ascender. Todo dependerá de obtener buenos resultados en lo que queda del campeonato. Los tantos había adelantado Debo para los locales. Federico Insúa y Sebastián Penco los goles del rojo. Y se retiró nomás la Brujita Verón. Tras 20 años de carrera, Juan Sebastián Verón se despidió del fútbol con la derrota del pincha frente al conjunto de Victoria por 2 a 1. En su carrera, la Bruja ganó 17 títulos y en Europa jugó en Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Indy. Nos vamos al boxeo. Tras la derrota de Maidana con Maywater se viene otra gran pelea. El 7 de junio en el Madison Square Garden este hombre, Maravilla Martínez, estará enfrentando al puertorriqueño Miguel Ángel Cotto con la intención de volver al triunfo. El eterno Bati a sus 45 años. Gabriel Omar Batistuta nos sigue regalando sus goles. Esta vez en un partido de beneficio en el Estadio de la Fiorentina. Un tremendo remate de afuera del área, dejó sin chances al arquero y provocó la alegría y furia en el estadio. En los fierros, en el turismo carretera, Matías Rossi ganó en la provincia pampeana. De esta manera sigue sumando puntos para el título. El podio lo completaron Federico Arduzo y Sergio Alauz. San Antonio venció a Oklahoma. San Antonio como local le ganó a Oklahoma el primer partido de la final del Oeste. El local se impuso 122 a 105 con 18 puntos del argentino Manu Ginobili, quien tuvo una buena actuación. Hay tiempo también para el atletismo porque Rocío Comba, la cordobesa de 26 años, finalizó en la quinta posición con una marca de 60 con 33 metros en el lanzamiento de disco y se prepara así para los panamericanos. Jokovic campeón en Roma, el serbio derrotó al español por 4-6, 6-3, 6-3 en la final del Master 1000 de Roma, luego de 2 horas y 19 minutos de juego y le impidió al número 1 del mundo ganar el título en Italia por tercer año consecutivo. Momento entonces de darle la bienvenida a Nacho Damonte con toda la actualidad de River, el nuevo campeón de la Argentina. ¿Cómo estás Nacho? Buenas noches compañeros, como saben, River ha sido campeón de fútbol argentino, 6 años el equipo de Ramón Díaz, mejor dicho la institución de Núñez, llevaba sin consagrarse campeón, lo logró este domingo con una goleada tremenda contra Quilmes 5-0. Tenemos para ver imágenes del festejo, tenemos para comentar acerca de los mejores jugadores del equipo de Ramón Díaz y por supuesto lo hacemos con estas imágenes que compartimos. Ahí vemos algunos de los mejores goles que tuvo el equipo millonario en todo el campeonato, Cabenagui que bueno, mostró su panza entre comillas a las cámaras, sus abdominales en respuesta, digo bien, a las críticas de los periodistas. La copa que la levanta el capitán, goleador del conjunto millonario, ahí lo vemos a Cristian Ledesma, jugador clave para el equipo de Ramón Díaz. Aquí están algunos de los tantos del Torito Cabenagui que como bien decíamos, pese a que en algunos partidos se lo vio mal físicamente, lo demostró en las últimas instancias, en los partidos más importantes, anotando goles claves para que el equipo de Núñez se quede finalmente con el título. El festejo, Ramón Díaz, las miles y miles de almas riverplatenses, riverplatenses digo bien, que estuvieron en el Monumental para festejar el número 35 de la banda. Estamos muy cerquita, cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo, estamos todos ya con los nervios de punta y por supuesto fuimos a buscar la palabra autorizada de uno de los personajes que más sabe de fútbol en nuestro país para que nos cuente si Argentina será uno de los candidatos firmes a ganar el título y si no, quiénes serán los que levanten la Copa del Mundo. La fiesta va a empezar, suena que volará. Mis favoritos para ganar la Copa del Mundo yo los reduciría a tres. Uno es Brasil, el otro es Alemania. Mi gran favorito es el equipo argentino. El favoritismo de Brasil tiene que ver con estar en casa. Los alemanes son indestructibles y no sienten la cuestión de la lejanía. Y Argentina tiene un futbolista que reúne las características que reúnen esos que aparecen de vez en cuando para cambiar la historia, ¿no? Y ese futbolista es Messi. El campeonato para Argentina comienza en octavos, sinceramente, y esto no es un acto de soberbia. Y esto lo saben los futbolistas y esto lo agradecen los futbolistas. Pero con el equipo jugando en cinco puntos y medio, te diría, ¿no? Seis puntos en una Copa del Mundo y de menor a mayor, siempre el partido siete, aunque se juegue con lesiones, etcétera, etcétera, va a ser mejor que el partido uno. ¡Jugate la vida! La final que ha soñado la FIFA, en teoría, es Argentina con Brasil. Seguimos con la temática mundialista, veíamos la palabra del experto y ahora vamos a ir a la calle, al vecino, a tu vecino, al ciudadano de a pie, para que nos diga qué opina del Mundial y si Argentina tiene chance de ser campeón. La verdad que el grupo es fácil, creo que la llave va a ser accesible, así que por ese lado va a ir bien, hasta semifinal, después veremos cómo sigue la cosa. Yo creo que es Messi la carta número uno, sin duda, no hay otro. Les deseo de corazón que les vaya bien porque no quiero ver caras tristes. Imagínate, gana Argentina, gol de Messi en la final, campeón del mundo en Brasil y pintamos la tribuna en medio de Brasil, con lo que va a Argentina, mejor imposible. ¡Ay, que sí, que no! ¡Cuántas opiniones! Muchas gracias, Nacho, muy bueno tu informe. Un placer estar aquí con ustedes, nos vemos mañana. Vamos terminando entonces. ¿Va a salir campeón Argentina, Laura? ¡Ay, va a salir campeón! Hay que decirlo, uno lo tiene que decir con firmeza, después ojalá que los hechos nos acompañen. Después si no se dan a esa cuerda, en definitiva, es así, ojalá que Argentina tenga un buen andar en la Copa del Mundo. Hemos llegado al final, lamentablemente. Así es, un placer haberlos acompañado, espero que lo hayan disfrutado y nos vamos a reencontrar próximamente, Gonzalo, Laura, acá en Deporte B. Buenas noches, no se pierda mañana entonces en el mismo horario y por el mismo canal, otra nueva emisión de Deporte B Noticias. Adiós.